Autobuses en llamas, camiones calcinados y carreteras bloqueadas por miembros del cartel. La furia de los chapitos, leales a Ovidio Guzmán, se desató tras su captura en la norteña ciudad mexicana de Culiacán. Las ráfagas de disparos estallaban en Culiacán y localidades cercanas a medida que la operación de seguridad comenzaba a primera hora de la mañana. La violencia alcanzó el aeropuerto de la ciudad, en el cual un avión de pasajeros fue tiroteado. El ministro de Defensa de México describía las caóticas escenas. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán. A Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, se le acusa de ser uno de los líderes del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su padre, Joaquín Echapo Guzmán, se encuentra sentenciado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, condenado en 2019 en Nueva York por conspiración para cometer homicidio y tráfico de estupefacientes por valor de miles de millones de dólares. La captura de Ovidio Guzmán se produce a pocos días de la celebración en México de una cumbre sobre seguridad de los líderes de los países norteamericanos, que contará con la presencia de Joe Biden. CGTN en español. ¡Gracias! ¡Gracias!